Soy el abogado Nicolas Alcock, y por más de 20 años yo he tenido la oportunidad y el honor de representar a miles y miles de clientes aquí en Arizona. Y hoy quiero darles gracias. Gracias por todo. Y estoy a su lado. Estoy aquí en la oficina trabajando con mi equipo y queremos conseguir el mejor resultado legal posible por nuestros clientes. Si tiene preguntas sobre un caso de inmigración, estamos aquí y podemos responder a sus preguntas por teléfono. 602-989-5000. 602-989-5000 el número. La consulta es gratis, es por teléfono, y queremos darle información, información que usted necesita en estos momentos difíciles. Obviamente el mundo cambió y por eso estamos ofreciendo costos reducidos y un plan de pago sostenible. Queremos ayudarle, pero usted tiene que marcarnos. Cualquier caso de inmigración, estamos a su lado. Alcock y Sociedad, peleamos a ganar.